2018 en sus puestos en cualquier momento la largada arranca la largada sumamente pareja va el norteamericano Taps Valley por dentro a la punta hacia el segundo Mike Racing May Gran Will corre en el tercer lugar cuando están girando la primera curva la curva de la veterinaria Taps Valley está en la delantera el norteamericano con Robert Capri le saca ventaja de 4 o 5 cuerpos sobre Mike Racing May que aparece en la segunda publicación con el nete Félix Velázquez mientras que Gran Will corre último con Jaime Lugo cuando ingresan ya a la recta de enfrente del primero al último lugar hay solamente 6 cuerpos y medio ruta de enfrente clásico internacional Jockey Club de Venezuela temporada oficial del año 2018 Taps Valley sacó ventaja de 5 o 6 cuerpos en la delantera en el segundo Mike Racing May a medio cuerpo de Mike Racing May corre el caballo Gran Will en plena recta de enfrente Taps Valley sigue con 5 cuerpos de diferencia sobre Mike Racing May que corre el segundo Gran Will aparece en el tercero domina Taps Valley con Robert Capriles el pupilo de Germán Rojas el norteamericano está en la delantera mientras tanto a 6 cuerpos en el segundo lugar corre Mike Racing May mientras que Gran Will corre en la última posición domina claramente Taps Valley Mike Racing May trata de aproximarse se coloca a 3 cuerpos el puntero y Gran Will en el último lugar a 6 de la punta cuando están girando la última curva ingresan ya a la recta final clásico internacional Jockey Club de Venezuela de 2018 domina Taps Valley Mike Racing May ataca desde el segundo puesto domina Taps Valley el norteamericano intenta ganar de punta a punta Taps Valley solo hacia la raya en los 200 finales se escapó el norteamericano Taps Valley y a este al que no se lo gana nadie para el segundo Mike Racing May Gran Will llegará último domina parando el caballo Taps Valley les gana la prueba ganó Taps Valley para el segundo el caballo Mike Racing May tercero Gran Will solamente 3 participaron en el clásico internacional Jockey Club de Venezuela con Robert Capriles el pupilo de 110 muy bueno el tiempo 110 con Robert Capriles